En el día de ayer, en este mismo videoblog, hablé sobre el triunfo de los estudiantes, pero también cómo la usurpación de espacios públicos ameritaba el uso de fuerza por parte del Estado. La manera como lo hice fue equivocada e injusta. Fue equivocada por dos razones. Por la primera, porque estigmaticé la protesta social. Y eso es un error inmenso. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el argumento que utilizan los más violentos para que la gente no proteste de manera pacífica, sino recurra a las armas o a los hechos violentos para expresar sus posiciones. Grave error, gravísimo error mío. Y en ese sentido le ofrezco disculpas al país y a los estudiantes. La segunda equivocación es porque un debate tan importante como el del uso legítimo de la fuerza, de manera proporcional, con respeto a los derechos humanos, es un debate mucho más profundo, que no debe ser dicho ni hecho de esa manera. Es un debate que tiene muchísimos calados y tiene que ser en escenarios académicos y en escenarios muy estructurados donde se debe dar ese debate. Y fue injusto por tres razones. La primera, porque los estudiantes ayer demostraron cordura, madurez, creciendo en su manera de protestar pacíficamente. Creo que nos dieron un ejemplo la sociedad. Fue injusto con los mismos estudiantes porque ganaron una batalla democrática. Derrotaron en el unanimismo al gobierno una propuesta que consideraban era equivocada y era mala para la universidad. Y en ese sentido también nos dieron un ejemplo de una nueva fuerza social que empieza a convertirse en un elemento político importante que tendremos que tener en cuenta mucho más en el futuro. Y fue injusto por tercera vez, porque, hombre, muchas familias, muchos estudiantes sacrificaron sus estudios, una parte de su vida, para lograr lo que lograron. Y es que la discusión de la reforma a la educación se dé de otra manera. No se imponga, sino tenga unos escenarios distintos. Por eso yo les pido a ustedes, señores estudiantes, me excusen, me perdonen, porque fui ligero. Y este es un tema mucho más de fondo que amerita discusiones, mucho más de fondo que amerita, de todas maneras, un inmenso reconocimiento, porque dieron ustedes un ejemplo de una batalla política ganada limpiamente en las calles. Y eso tiene que ser un orgullo de ustedes. Y es un orgullo mío que desafortunadamente con esos comentarios traté, pues, no reconocí como he debido hacerlo. Y de pasada, felicitaciones. Ustedes nos demuestran que el estudiantado colombiano sigue vivo, que tiene mucho que decir. De nuevo, y de corazón, mil disculpas.